Altas presiones que desde el noreste se desplazan al Mediterráneo, un sistema frontal que se va aproximando al oeste-noroeste península y eso sí, el viento elevante soplando en el área del estrecho, arrastrando por aquí nubosidad a lo largo del día, nubes en el estrecho, en el litoral, en la zona más oriental del Mediterráneo y también algunas brumas y nubes bajas en el interior oriental a primeras horas. Pero esas nubes de la vertiente mediterránea occidental podrían dejar escapar algunas gotas en el transcurso de la jornada. Por la tarde el viento elevante va a soplar fuerte, incluso con alguna racha fuerte. Hacia el norte cielos poco nubosos con algunas nubes altas. Por el norte temperaturas que pueden ser un poquito más altas, en el resto con pocas variaciones. 24 grados previstos en Sevilla, se quedan en 22 Córdoba, 23 en Huelva, 22 en Granada, igual que Almería, 21 en Merilla, 21 en Málaga, también 21 en Máxima en los termómetros de Ceuta. Tiempo ya para la información deportiva con Enrique Olivares. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Ramón? Bueno, un día más seguimos pendientes del Granada, ¿no? Sí, porque está muy enfadado, todavía se sigue hablando y está coleando el tema COVID y la no suspensión del encuentro ante la Real Sociedad. Ayer el club, lo escuchábamos aquí, mostró su malestar por el trato recibido por la Liga y desde hoy los jugadores quedan confinados hasta el próximo domingo. El parón por las elecciones llega en el mejor momento para recuperar los casos de COVID porque hasta el domingo, cumpliendo con los 10 días de cuarentena, los jugadores del Granada que estuvieron en Chipre no pueden abandonar sus domicilios. Después se volverán a realizar pruebas PCR. El club sigue defendiendo que cumplió con las normas. Sí recibimos un email de la Liga con recomendaciones para nuestro viaje a Chipre. Recomendaciones que seguimos estrictamente. La plantilla va a trabajar estos días bajo mínimos con Jorge Molina, Soldado, Kennedy y Etequi, además de jugadores del segundo equipo y del juvenil. Los internacionales también se marchan. Luis Suárez con Colombia, Yángel Herrera y Darwin Machís con Venezuela, Nahuel Pérez con Argentina y Ruiz Silva y Domingos Duarte con Portugal. Aprovechando el tirón, en segunda B, el Córdoba ha denunciado al Recreativo Granada por falta de cumplimiento en materia de COVID tras el partido que los granadinos acabaron empatando a uno en el descuento. Y Beti, también pasan página las dos goleadas recibidas el pasado fin de semana. Ambos equipos han vuelto hoy a los entrenamientos con numerosas ausencias por los partidos internacionales. El Betis que volvió a salir goleado del Camp Nou 5-2 continúa siendo el equipo más goleado de la liga con 17 tantos encajados. Pese a todo, el equipo es séptimo con 12 puntos sumados tras ganar cuatro partidos de nueve disputados. La plantilla ha vuelto hoy al trabajo sin los nueve jugadores internacionales que no llegarán hasta la próxima semana. Hasta dentro de 13 días no jugarán en San Mames frente al Athletic de Bilbao. Por otro lado, creo que el equipo está equilibrado y hay jugadas puntuales de marca que tenemos que mejorar y en eso vamos a seguir insistiendo semana tras semana pero con un concepto futbolístico que, por lo reiterar, creo que lo acumula el equipo y que ha demostrado que podemos estar peleando por cosas importantes. El Cádiz también quiere hacer borrón y cuenta nueva tras la debate en el Metropolitano donde encajó la mayor goleada desde que llegara Álvaro Cerver hace ya cuatro temporadas. La lectura positiva es que el equipo es sexto clasificado con 14 puntos a 8 del descenso. El próximo rival será la Real Sociedad en el Carranza frente a un líder que a domicilio arrolla con goleadas a sus rivales. Y en el Sevilla puede siete jugadores internacionales que tampoco se han podido entrenar hoy y la novedad es que ha entrenado Ñañón. A ver si Lopetequi puede contar con él a partir de ahora. Toca exodo ahora hasta estos días. Gracias Enrique. Hasta luego. Y hoy terminamos con la voz del artista Alba Molina que ha estado aquí en esta casa para presentarnos su nuevo disco El Beso, un trabajo que se ha desarrollado durante el confinamiento lleno de ritmos andaluces, blues, soul y jazz y donde canta con su madre y con su hija. Un trabajo en el que se ha rodeado, dice ella, de los mejores. Colaboran además de su madre, Lole Montoya, Lin Cortés, el compositor Dani Bonilla, Alejandro Sanz y Frank Cortés. Este tema se llama Dicen y con él les dejamos hasta las cuatro menos cinco después del telediario. Dicen que en el corazón yo llevo los suspiros de una boca que dejó de darme besos se convirtieron en rocas que se posan con el peso del más puro y delicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!